Un equipo de comunicadores, personajes que hacen noticia, enlaces internacionales, aliados, tecnología y profesionalismo, JCTB La Propia y JCTB Noticias. JCTB presenta JCTB Noticias. Los hechos nacionales e internacionales más relevantes de la información. Un resumen de los acontecimientos que impactan a la sociedad. JCTB Noticias. Una visión joven y la experiencia. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos. Soy Solester y este es un noticiero JCTB Noticias. Vamos a los titulares. Titulares. Guayaquil enrumba al nuevo aeropuerto de Daular. EQ911 y Guayaquil inicia sus operaciones. La vía es pagar las multas, terminar las obras y dar por terminado el contrato, asegura prefecta del Guayas, Susana González. Presidente de la Federación Nacional de Cámaras, Ingeniero Olvas Muñetón. En entrevista con JCTB Noticias. Noticias internacionales. Trump y la promesa del muro. Cristiano Ronaldo, da positivo COVID-19. En rueda de prensa, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, anunció la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Daular y declaró también que este es el camino y Guayaquil siempre merece lo mejor. La actividad contó con la presencia del máximo representante de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, Nicolás Romero. Funcionarios de la concesionaria Taxa y el exalcalde Jaime Nebot, quien manifestó que la adjudicación tiene que ser competitiva, transparente y mejorada, para que gane quien tenga que ganar y no necesariamente quien hace la propuesta. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, confirma la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Daular, que entra a licitación por su concesión, de la cual participa la actual concesionaria del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, Taxa, que presentó su acta de compromiso y propuesta ante el municipio porteño. A 26 kilómetros del centro de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? El día de hoy, Taxa ha presentado la intención, su interés, en el nuevo Aeropuerto de Daular. Nosotros, como municipio de Guayaquil y Autoridad Aeroportuaria, debemos darle el sí. Este nuevo Aeropuerto tendrá un costo aproximado en su primera fase, con una sola pista, porque tendrá dos, de 800 millones de dólares. Al final serán alrededor de 1.500 millones de dólares si contemplamos las tres fases. ¿Cuáles son las tres fases? La primera, que ya la ha venido ejecutando Nicolás con éxito, es poderle dar mejor calidad de vida a todas las comunidades alrededor o en la vía que conduce al aeropuerto. Dentro de esto se han construido siete plantas de tratamiento para todas las personas que viven en estas comunidades. Se ha construido una planta de agua potable, se han construido 30 kilómetros en calles, se han construido casas comunales, iglesias, aceras, bordillos, en fin, el mejoramiento integral que se complementa con los programas de vivienda que estamos haciendo vía la costa. La segunda fase es la construcción en sí del aeropuerto de Daular. Y la tercera fase es la nueva ciudad, de la que les hablaron hace un momento. La actividad contó con la presencia del máximo representante de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, Nicolás Romero, funcionarios de la concesionaria Taxa y el exalcalde Jaime Nebot, quien reseñó la historia del aeropuerto de Guayaquil desde que el municipio asumió su competencia en el 2002. Las escaleras no funcionaban, los techos estaban llenos de huecos. Bueno, pero el desastre no es ese. El desastre es que eso fue así durante 40 años. El día que ese aeropuerto nuevo esté terminado, este aeropuerto se convertirá dentro del nuevo proyecto Ciudad Nueva que tiene más del 40% de áreas verdes y azules, de lagunas, de parques, de ágoras, etc. en una nueva realidad, en una nueva ciudad, que incluso tiene previsto varias avenidas perpendiculares a la Pedro Menéndez y a la Avenida de las Américas para que esa gran vuelta que hay que dar ahora en función de esta pista ya no tenga que darse porque no habrá pista y entonces la movilidad y el tráfico mejorarán mucho. A la doctora Viteri y al Consejo, el mejor de los deseos de que esto, como sé que va a ser, no sea el final, sino un nuevo principio. Como dijimos... La alcaldesa Cintia Viteri cerró su intervención, asegurando que la concesión para el nuevo aeropuerto internacional de Daular irá necesariamente a licitación internacional para su adjudicación. Con el interés de Taxa. Y sí, tenga la certeza, alcalde Jaime Nebot, que esto irá a licitación internacional como debe ser. Ese es el camino y Guayaquil siempre merece lo mejor, así es que será el mejor el que se haga cargo de ese nuevo aeropuerto en Daular. Terminar diciéndoles que todas las obras que se han hecho vía la costa, vía Daular, han beneficiado 40 mil habitantes en este sector y que no vamos a parar. Y que así como pasamos de ser el primer aeropuerto en Latinoamérica de los cerrados que abrieron sus puertas luego del COVID, seguiremos siendo los pioneros como ciudad de Guayaquil para celebrar su bicentenario y más años de poner la primera piedra en el nuevo aeropuerto de Daular. Muchísimas gracias. Y en tema de seguridad, Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, indicó que se pudo materializar lo que se firmó hace un año. Guayaquil es la primera ciudad del país que une al ECU 911 con la Corporación para la Seguridad Ciudadana y juntos gobierno central y gobierno local. Hacemos el 911 Guayaquil descentralizado y el primero en el país. La hermandad es fundamental para estar juntos contra la delincuencia. Se puede hacer las cosas bien trabajando en conjunto. Podemos dar un tiempo menor a las llamadas de emergencias. En estos días ya se ha reducido el tiempo de respuesta en aproximadamente 40 segundos entre la llamada de emergencia y el despacho de recursos. Estas acciones muestran al país el trabajo en equipo de dos instituciones preocupadas por la seguridad y la tranquilidad, quienes van por las calles del puerto principal. Gustavo y Juan, muchísimas gracias por sus palabras. Y más allá de sus palabras, muchísimas gracias por los actos. A la gente se la reconoce por lo que hace, no por lo que dice. Y en algo más de un año, con una pandemia de seis meses de por medio, pudimos materializar lo que la ministra María Paula Romo y quien habla firmamos en agosto del año pasado. La inversión del municipio de Guayaquil es de más de 13 millones de dólares. ¿Qué estamos haciendo en este momento, señores, para que quede claro? Es la primera ciudad del país que une al ECU 911 con, en este caso, la Corporación de Seguridad Ciudadana y juntos, gobierno central, gobierno local, hacemos el 911 Guayaquil, descentralizado, el primero del país con más de 800, cerca de 900 empleados funcionando en cada uno de los puestos de recepción, 32 puestos de recepción, 42 puestos de despacho, las instituciones presentes como Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, Bombero, ATM, CTM, Interagua, Ministerio de Salud, Salud del municipio de Guayaquil, Corporación de Seguridad Ciudadana, todas las instituciones que hacen el municipio de Guayaquil entre justicia y vigilancia, metropolitanos, mercados y los que están relacionados con el salvar vidas como bomberos por incendio y la Policía Nacional, fundamental en el auxilio inmediato de las personas, se está materializando el día de hoy en este acto simbólico, pero realmente profundo. Y esto no para aquí. Hasta el momento hemos entregado 65 vehículos a la Policía, hemos con baliza, con radio, con GPS, estamos por entregar 50 motos más, también equipadas, y en conversación con el General Víctor Arauz, hemos llegado a la decisión de incorporar nuevos vehículos para trabajar en inteligencia de la Policía Nacional, radios para las motos, para los carros que ellos manejan, el combustible diario de los carros que pusimos nosotros y los vehículos que tienen ellos, drones para poder localizar y seguir a los delincuentes cuando se filtran por barrios difíciles, de difícil acceso, y sobre todo la hermandad de la que hizo referencia el ingeniero Zapata. Si queremos luchar contra la delincuencia, tenemos que estar juntos. Ellos están juntos. Créanme que están juntos. Ellos salen a robar, a matar, juntos. Hay incendios, hay accidentes de tránsito, hay terremotos. Esta es la respuesta que como municipio de Guayaquil y gobierno central le damos a la ciudadanía. Se puede hacer las cosas bien, trabajando en conjunto. En conjunto, podemos dar un tiempo de respuesta menor a las llamadas de emergencia. Es más, en estos pocos días ya el 911 Guayaquil, es decir, en conjunto, hemos reducido el tiempo en aproximadamente 40 segundos entre la llamada de respuesta y el despacho al sitio de auxilio, que además, con la tecnología, que así que, tal como lo explicó Gustavo Zúñiga, que la tiene Londres, Nueva York, Washington, que la utiliza el FBI, que la utiliza la DEA, que la utilizan en materia espacial también. También podemos saber, apenas llama una persona, dónde está ubicada, cuál es el vehículo disponible más cercano y cuál es la ruta que debe tomar ese vehículo para llegar al punto de la urgencia de manera inmediata. Señores, han pasado, como les dije, algo más de un año, un año difícil en todo sentido. Desde octubre, en materia económica por el petróleo, el COVID, pero esta ciudad, Guayaquil, como siempre, no para y no parará nunca de trabajar al servicio de la gente y, sobre todo, en dos temas fundamentales, su protección y su vida. Muchísimas gracias, señores. Como ya es de conocimiento, ustedes seguramente... Ya regresamos con JCTV Noticias. La noticia, los riesgos y el archivo para la historia está con ustedes cada día. Soy periodista de JCTV Noticias. JCTV, en enlace con las más importantes cadenas internacionales de noticias. El mundo y su actualidad. Descarga nuestro canal desde tu Play Store. JCTV La Propia. Los platos más ricos y típicos en Guayaquil, lo tiene mi vecino. La rica menestra, con la mejor chuleta. Mi vecino, cooperativa Juan Péndola, Manzana Che, Solar Uno, frente a la CAE. Les cuento un secreto. Mi vecino, que rico. La entrevista es el punto en donde las ideas convergen o discrepan. Por eso en JCTV presentamos PuntoZoom, el espacio en donde las figuras más importantes de la visión política, económica y social alzan su voz. PuntoZoom, en JCTV Noticias. Ya regresamos con JCTV Noticias. La prefecta fue enfática en señalar que tras la decisión de las concesionarias de retomar los trabajos incumplidos, la única vía que queda en el TEN es la de terminar el contrato por mutuo acuerdo cuando ellos finalicen las obras pendientes que deben entregar entre 2018 y 2019. Aquí no hay que conversar, hay que determinar que por justicia a Guayas le corresponde tener sus obras. Las multas están en firme, Guayas merece mejores vías. Va a tener mejores vías y ambas concesiones se terminan. Las multas no son negociables. Además, en un enlace radial con integrantes de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Núcleo del Guayas, la prefecta Susana González, defendió la actuación del organismo provincial respecto a las multas impuestas a las empresas con Norte y Concegua por el incumplimiento de los contratos de concesiones viales. El primero, obras no ejecutadas. Las multas más grandes son justamente por el tiempo multiplicado por el valor establecido dentro del marco contractual para poder multar. Pero primero se notificó, se notifica, procede la notificación y la multa. La otra es la multa por mantenimientos, mantenimientos que tampoco se dieron y que están debidamente respaldados. Al haber los incumplimientos, tanto de obras como mantenimiento, lo que procedía era notificación y mediata multa. ¿Por qué me voy a ir a una acción de protección si podía haberme acogido al contrato? Si realmente tengo la voluntad de partes. Porque recuerde algo, para sentarse en una mesa, y esta va a ser pública, entonces tienes que ver, tus acciones tienen que ser coherentes a lo que dices, a lo que expresas públicamente. Que hoy la defensa está por los intereses de Guayas, no de dos concesionarias, no de una familia, sino de Guayas. El problema aquí no somos nosotros como prefectura. El problema durante 20 años ha sido que durante ese tiempo no hubo interés por los anteriores administradores de transparentar los ingresos cuando usted empieza a revisar, como nosotros hemos revisado de manera responsable cada uno de los dineros de vengado de la prefectura. Usted se va encontrando con que años anteriores se desembolsó puntualmente el recurso, el dinero de los guayasenses a las concesionarias, pero las obras no fueron ejecutadas, pues. Y entonces, ¿quién cumplió? La prefectura. Y yo sí quiero, y se los digo a los concesionarios, sí quiero que nuestros equipos se sienten, porque vamos ahí, algo que yo ya sé, a contrastar, a ver quién tiene que devolver plata a la provincia, o si es que la provincia va a tener que desembolsar. No, es la primera. Vamos a cruzar cuentas con equipos auditores, financieros, técnicos, especializados, que validen y se transparenten de una vez por todas, realmente los recursos guayasenses. En este momento, vamos a una entrevista con el ingeniero Olbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo. Bueno, el 9 de octubre estuvo bien el feriado, estuvo bien para algunas ciudades, para otras no. Creo que es una señal del que el turismo se puede reactivar rápidamente, hay que seguir con los protocolos, pero no es lo que se esperaba. Real, lo que nosotros habíamos visto es que con un cierre de seis, siete meses, con medidas que habían de restricciones, y ahora que era la primera vez que ya se liberaban las restricciones, que iban a salir, por lo menos iba a haber a nivel nacional, todos los sectores. No ha sido así, no ha sido así, querido Nicolás. La situación de las restricciones con la pandemia, lógicamente ha hecho que muchos hoteles hayan cerrado sus puertas en esta época, pero de todas maneras ha habido ofrecimientos por parte del gobierno nacional para la reapertura económica, parece que la realidad es otra con relación a lo que ustedes esperaban. El gobierno nacional hay que cantarle promesas, promesas y promesas, nada más que promesas, porque de lo que han prometido no han cumplido absolutamente nada. Nada en diferimientos, nada en créditos, nada con el tema del SRI, nada en incentivos, nada de nada. Y están por un camino diferente, van a lanzar una campaña internacional, no sabemos, bueno, invitan a los que los aplauden, pero a los que nosotros rechazamos, a los técnicos, a los empresarios, a ellos no nos invitan porque damos una voz de rechazo, y no hay cómo tapar el sol con un dedo. Entonces, en este momento van 54 hoteles ya cerrados, que no vuelven a abrir, otros están en stand-by, en pausa, viendo qué sucede. Las noticias internacionales son preocupantes porque se están viendo destinos, ciudades, países que son muy robustos económicamente, que están cerrando, que están haciendo cuarentena, y esos países han ayudado a los empresarios, han ayudado a las empresas. Aquí no hemos tenido ayuda, entonces, si aquí viene otra cuarentena, no sé qué va a suceder. Tengo ya mensajes, llamadas de empresarios de Esmeralda, de varios empresarios, que la Corporación Financiera Nacional ya empezó el tema del departamento legal, ya porque no han pagado sus cuotas, hemos pedido desde hace seis meses, diferimiento, no que nos regalen, diferimiento, crédito, hemos pedido tiempo de gracia por un año, ya, si no pagar interés, no pagar capital, eso es el tiempo de gracia. Pero ustedes ya hicieron esa propuesta directamente a las autoridades con respecto al diferimiento de los créditos. Al presidente de la República, al ministro de Finanzas, de Producción, ministro de Turismo, ministro de Trabajo y presidente de la Corporación Financiera Nacional. Hasta este momento estamos esperando que están analizando. Creo que quieren que ya todos los hoteles o este sector queden destruidos para, en ese momento, estar pensando en ver si dan créditos o no dan créditos. Entonces, esto es, esto tiene que ser urgente, adicional, Nicolás. Está bien los feriados, pero hay algo que me preocupa de sobremanera. ¿Cómo va a ser la fiesta de Halloween? Hay que ser realistas. ¿Cómo va a ser Halloween? ¿Cómo va a ser fin de año? ¿Cuáles son los protocolos? Estamos viendo qué está sucediendo en otras partes. ¿Por qué no cogemos? Y voy a decir algo, que les guste o no les guste. Suspendamos los feriados. ¡Oh! Dejen los feriados ahí y comencemos a incentivar los fines de semana. ¿Por qué los fines de semana? El fin de semana usted viaja menos personas, pero son grupos más pequeños. Feriados es grupos grandes. No estamos pensando en una estrategia con el COVID. No se ha ido, señores. Y si el COVID y tenemos otra cuarentena, señores, van a ser fácil. No solamente el sector hotelero, las industrias no van a poder resistir, Nicolás. Porque de aquí no pueden esperar nada, considerando que el 9 de octubre, como usted lo menciona, no les fue bien. Viene lo que es el feriado de los difuntos, que también es nacional. Viene el de fin de año. Y no tienen respuestas considerando el ritmo que tiene este gobierno para darle a ustedes un sector importante para el país. Así es, el ritmo es lentísimo. El ritmo es sumamente lento. Aquí es acción-reacción. Y eso es lo que no entiende. ¿Por qué? Porque muchos de los ministros, la ministra de Turismo, ella no es empresaria. En su vida no ha sido empresaria. Ella no sabe lo que es tener una empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí deben saber que mes a mes, si nosotros tenemos una cuarentena, puede interesante, Nicolás, si también están en cuarentena las deudas. Si nosotros, los negocios están en pausa, las deudas estén en pausa. Pero aquí los negocios están en pausa, nosotros en cuarentena, y las deudas siguen trabajando. Esos siguen aumentando. Entonces, la recuperación, Nicolás, no va a ser por un feriado ni por el otro año. No, Nicolás. Ahora, esta recuperación, y que escuchen bien, porque es un dato técnico, se va a demorar cinco años, señores, siete u ocho años, dependiendo cuándo se reactive cantidad de la reactivación. Todo eso es cuando nosotros vamos a recuperarlo. Ahora, si usted menciona que son más de 40 hoteles que ya han cerrado sus puertas, que no se avizora que ya van a abrirlas nuevamente, ¿quiénes están, entonces, del sector turístico sobreviviendo actualmente? Bueno, Nicolás, son algunos hoteles de los que están sobreviviendo, pero realmente es preocupante esta situación. Y todos los que están sobreviviendo están con juicios, personas despedidas que no han pagado, personas que no están al día en las tasas del municipio, en los permisos, en nada. Y para que tengan una idea, el crédito que vino reactivación, que es la farsa más grande, eso, el Banco del Pacífico fue el que puso el dinero. Y el gobierno, del dinero que puso el Banco del Pacífico, que fueron más o menos 50 millones, le ha pagado solo 17. Y al sector turístico solo fueron dados de ese dinero el 2%. 17 millones fue para el sector turístico, nada más. El sector turístico necesitaba 900 millones para una reactivación. Y en este momento un dato oficial, vamos con 1917 millones de pérdidas, 1917 millones de pérdidas. Ese es el dato oficial, ya, que salió del ministerio mismo. Entonces, las cosas, se las ve negra, no hay una planificación, no vemos una reactivación. Y ahora vendrán los ofrecimientos de campañas electorales. ¿Qué espera de los candidatos que aspiran llegar a Carondelet con respecto al discurso relacionado al turismo? A ver, tenemos que hacerlo, pero eso no nos va a garantizar nada, porque lo hicimos con Lenín. Lo hicimos con los anteriores candidatos, lo hicimos con Lenín. Y Lenín fue director ejecutivo de la Cámara de Turismo de Chincha. Y sabe de turismo, y lo que menos ha hecho es ayudar al turismo. Lo hicimos con el presidente. Lo estamos haciendo, nos hemos reunido con Guillermo Lazo, con los tres candidatos inicialmente, con Gustavo Larrea, en su momento con Valda. Nos hemos, tenemos ya con algunos otros candidatos para la semana que viene, con candidatos asambleístas, también nos hemos reunido porque necesitamos y porque en los próximos días ya tengo listo un proyecto de ley que se lo quiero, se lo vamos a entregar al presidente de la República. Entonces, y vamos a necesitar a los asambleístas en la asamblea, es un proyecto de ley que sale de la empresa privada, que es llena de incentivos. Y para una reactivación. Entonces, eso es lo que nos queda. Y lo que estamos haciendo como Federación de Cámara es uniendo al sector. Uniendo al sector porque de, siempre lo he dicho, tenemos que entender, nosotros tenemos que trabajar en equipo. Los hoteles, con los operadores, con los guías de turismo que están hasta cambiando de profesión. Transporte turístico que está requebrado. Yo no sé por qué a la gente le da miedo, miedo o vergüenza decir cómo está la situación, señores. La situación está pésima. El gobierno no ha ayudado en nada. La ocupación hotelera en Guayaquil está en el rango del 18 al 22%. En Quito está en el rango del 8 al 12%. Esos son los números. Entonces, cuando desean hablar, hablemos de cifras, de números. Preocupado por lo que va a pasar con Colombia, va a pasar con Perú. ¿Qué es lo que va a suceder? Colombia y Perú están mucho más golpeados que nosotros. Y ellos van a tener quizás devaluaciones. Y si tienen devaluaciones, ¿qué significa? Que ellos bajan y el dólar, uno va a poder comprar más con el dólar. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que vamos a ser ya no tan competitivos. Si en este momento no somos competitivos con ellos, versus ellos, esos dos países. Nosotros vamos a quedar más caros. Y ahí viene mi pregunta al Ministerio de Turismo. ¿Qué estrategias estás haciendo para el tema precios, para el tema conectividad aérea? ¿Quiénes son mis competencias? ¿A qué mercado estoy queriendo traer? Y les voy a decir, no se amarguen la vida. No se vayan a Europa, nada. Piensen solamente en el mercado norteamericano. Tienes 300 millones de norteamericanos. Que les guste el Ecuador, la misma moneda, cuatro horas de viaje. No complique, pero bueno, a no ser que quieran ir a gastar plata a la feria. Y a eso ya le corresponde. Ahora, ¿este proyecto de ley lo van a tener listo para la próxima asamblea? Para esta ya no. Ya lo tengo listo. Nos ha costado algunos miles, porque es hecho con abogados. Nos hemos unido todo el sector. Ya está listo. Estoy coordinando con el Secretario de la Presidencia de la República para presentárselo, entregárselo en las manos del presidente. Si puede entrar en este corto tiempo, entra. Pero si no, tenemos los votos de algunos partidos políticos para que esto ya se plasme en una realidad. Pero, como yo les digo, a veces las cosas aquí estamos llenos de personas lentinas. Entonces, que no saben lo que es, lo que yo hablo ya está trazado. Eso es el sentir del empresario. No que de aquí a un mes. Nosotros no tenemos tiempo. Y a medida que pasa más el tiempo, Nicolás, más hoteles, más restaurantes van a estar quebrados. Y le digo una cosa más. Los restaurantes no crean que les está sobrando la plata, señores. El restaurante es un... Están sobreviviendo con el tema del delivery. Averigüen cuánto tienen que pagar en el delivery. Que se les lleva gran parte, casi todo, de la utilidad. Muchas gracias al ingeniero Olfa Muñetón, presidente de la FENACAPTUR, por este espacio. JCTV Noticias. Y precisamente vamos a aquello. Hablar con realidades con respecto a la situación económica del país. Gracias, ingeniero Muñetón. Gracias, Nicolás. Un fuerte abrazo. La entrevista es el punto en donde las ideas convergen o discrepan. Por eso, en JCTV presentamos... Punto Zoom. El espacio en donde las figuras más importantes de la visión política, económica y social alzan su voz. Punto Zoom. En JCTV Noticias. Cada acontecimiento noticioso tiene sus propias emociones. Y soy periodista de... JCTV Noticias. Noticias Internacionales. Una de las promesas que vuelve a formar parte del discurso de Trump y su campaña para la reelección es el muro. Según analistas, suponen que es una parte importante del éxito de su candidatura. En México, pagaremos por el muro. Hablamos de la construcción de un muro infranquiable, grande y hermoso entre Estados Unidos y México para frenar lo que el presidente califica de invasión de inmigrantes. Además, asegura que México pagaría la construcción del muro. La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó en su sitio web que Cristiano Ronaldo dio positivo a las pruebas de COVID-19. Por el diagnóstico, Ronaldo se perderá el partido ante Suecia previsto para el próximo miércoles en Lisboa. De acuerdo con la Federación, Ronaldo se encuentra aislado y no presenta síntomas de la enfermedad. Amigos, esto ha sido nuestro resumen noticioso. Nos encontramos en una próxima emisión. Soy Solester. JCTV presentó JCTV Noticias, los hechos nacionales e internacionales más relevantes de la información. Un resumen de los acontecimientos que impactan a la sociedad. JCTV Noticias, una visión joven y la experiencia. Un equipo de comunicadores, personajes que hacen noticia, enlaces internacionales, aliados, tecnología y profesionalismo. JCTV La Propia y JCTV Noticias. La entrevista es el punto en donde las ideas convergen o discrepan. Por eso en JCTV presentamos Punto Zoom, el espacio en donde las figuras más importantes de la visión política, económica y social alzan su voz. Punto Zoom, en JCTV Noticias.